Venga, vamos. Odontología, salud ambiental, microbiología, fueron tan solo algunas de las carreras que hicieron su aporte en la Feria de la Salud en la semana universitaria. Diana, María y Arelis nos comentan cuál fue su aporte en esta actividad. Explicarle a los niños la importancia de la salud bucovental. Mi aporte en esta Feria de Salud es tratar de hacer conciencia en la población de la importancia del lavado de manos para la prevención de enfermedades que se contagien por diversos agentes infecciosos. Nosotros estamos acá en la Feria promoviendo lo que son los ambientes saludables para mejorar la salud de las personas. Estas tres jóvenes se pusieron las pilas en Semana 1 y de una manera sencilla y atractiva ayudaron a muchas personas a mejorar su calidad de vida. Y es que este es precisamente uno de los objetivos de la Feria de la Salud. Entonces el objetivo básicamente de la actividad es hacer una Feria de la Salud dirigida a todas las poblaciones, especialmente a niños y adolescentes y adultos jóvenes para darles información sobre la salud bucovental acompañado tanto de una Feria con otras instancias de la universidad así como una obra de teatro para los más pequeñines para que se motiven en la parte de la salud. Sí, el movimiento circular. Como parte de la Feria, los más pequeños tuvieron la oportunidad de disfrutar de una obra de teatro desarrollada por estudiantes de odontología. Leonardo y Adriano nos comentan qué aprendieron. Que hay que cepillarse los dientes todos los días y que hay que usar primero el hilo dental después cepillarse con el cepillo que es lo más importante y después hay que enjuagarse la vocal con el enjuague vocal. Que también hay que alimentarse bien y después de comer siempre hay que cepillarse los dientes. La Feria de la Salud se circunscribe en un proyecto de extensión docente que tiene alrededor de seis años de existir. La Feria de la Salud se circunscribe en un proyecto de extensión docente